Me avisan cuando vean mi pantalla Buenas noches Buenas noches El día de ahora vamos a ver algo sumamente interesante se llama la navegación en Excel vamos a aprender cómo desplazarnos cómo mover el cursor hasta la última celda vamos a ver cómo puedo elegir, seleccionar, marcar sombrear una o varias celdas continuas, alternas y una que otra tecla especial que valga la redundancia tiene mi teclado pero hasta el momento no sé para qué sirve, no sé cómo funciona creo que es un adorno y vamos a descubrir eso si es un adorno si es algo que yo puedo trabajar quizás no la puedo usar o quizás puede servir para otra cosa que yo todavía no sé pero antes de empezar con lo que es la navegación vamos a hacer un pequeño repaso para acordarnos de todo esto para acordarnos lo que vimos en la primera clase lo que era el entorno de trabajo donde estaba la barra de título la barra de menú o sinta de opciones hayamos dicho que también lo conocen como fichas porque dependiendo de la versión del office con la que usted esté trabajando se va a dar cuenta que se va a mover el inicio como que si fuera una ficha las versiones más recientes como el 365 ya me lo han dejado un poco más tranquilo fijo como era allá por la versión del 2010 tenemos dentro de la barra de título habíamos visto que había una cinta de opciones de acceso rápido que vimos cómo colocarla cómo quitarla vimos cuáles eran los íconos o las herramientas de la cinta de opciones también habíamos visto cuál es la barra de contenido la barra de fórmula el asistente de funciones no lo hemos visto lo vamos a trabajar más adelante y el botón de seleccionar todas las celdas de trabajo ese creo que se los debía permítanme un momento acá está ok, ahora sí si yo hago clic acá en esta flecha yo voy a elegir todo el contenido del libro todo el contenido de la hoja acá es la barra de fórmula donde yo también puedo escribir y acá habíamos dicho que este es un cuadro de nombre que más adelante vamos a ver cómo se utiliza la barra de acceso rápido la barra de título los botones minimizar, maximizar, restaurar y mi barra de desplazamiento vertical y horizontal y acá habíamos dicho de que esto me va a permitir agregar fichas específicamente con el más para ir agregando más hojas esto es parte de mi menú y lo que habíamos visto ayer que era el zoom las diferentes maneras de presentar la página y el zoom esto es lo que está acá habíamos visto lo que era una fila lo que era una columna y habíamos visto cómo qué es una celda una celda activa no sé si hay alguna duda alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento o si todo está claro como la horchata habíamos visto que teníamos unos botones de desplazamiento de hoja que están acá al final y que tenemos la barra de estado este desplazamiento de hojas que en este momento está inactivo lo vamos a ver ahí aparecen las opciones lo vamos a ver ya la próxima semana cuando perdón las próximas clases mañanas si no mal creo cuando ya empecemos a estar trabajando los documentos que les voy a estar enviando día tras día no sé realmente a qué hora se los voy a mandar pero ustedes lo van a bajar se lo voy a mandar por el whatsapp ustedes lo bajan de tal manera que cuando ya empiece la clase usted ya tenga el material para sólo ir haciendo el o los ejercicios que hagamos durante la hora en algunos va a tener que transcribir funciones fórmulas lo demás lo que son nombres ya van a venir si yo le digo que escriba por decir algo Pedro Pérez Pedro Pérez ya va a tener que estar escrito en el documento que le voy a enviar se los dije ayer y si no se los dije ayer creo que se los dije ayer de que la idea es que avancemos lo más rápido con los ejercicios para que ustedes puedan disculpen la redundancia estar practicando estar ejercitando desde una sola vez no estar transcribiendo nombres quizás terminemos todos los ejercicios o quizás les van a quedar dos o tres dependiendo de que tanto avancemos en la hora pero si vienen suficientes ejercicios para desarrollar en una hora entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de esas flechas de desplazamiento para moverme hacia la derecha hacia un documento hacia una hoja o hacia la izquierda para ir regresando y también teníamos nuestra barra de acceso rápido que la vimos ayer la vimos cómo configurarla para que me la aparezca todo no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta este momento esto es lo que hemos visto en dos días en dos horas no sé si está claro como la horchata bueno creo que todo está claro ahora la pregunta sí señorita fíjense que no sé si es mi audio pero se le escucha bien baja en la voz los demás como me escuchan mi audio los demás como me escuchan yo le escucho bien sí se le escucha claro sí se le escucha bien lo único que mi teléfono se escucha bien bajo no sé quizás es mi teléfono si le da más volumen tiene todo el volumen licenciado hay a veces disculpa pero a veces los celulares tienen dos uno para las llamadas y otro para el multimedia a veces ahorita revisto entonces licenciado muchas gracias a la hora señorita estamos para servir y cualquier cosa yo al finalizar la clase reviso tal vez mi computadora también está fallando ok entonces la pregunta del millón cómo hago yo para moverme de un lado a otro en excel o cómo se mueven ustedes de una celda a otro en excel se puede con el con el mouse con las flechas y lo más práctico cuando están bien lejos a las celdas es escribirlas en la esquinita esa donde se ponía el nombre de las celdas para que de un solo se mueva uno ahí mire que chévere ese truco no me lo podía vamos a ver lo que nos dice nuestro compañero en la pantalla en la pantalla ok conocen a este señor conocen a este señor el tabulador puede que aparezca así con este nombre tab o puede que solo aparezca una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia la derecha siempre la misma tecla ¿lo conocen? ¿ya lo ubicaron? ¿ya lo ubicaron? sí ok ¿dónde está? ¿dónde está? en la parte izquierda del teclado arriba de arriba ¿de dónde? de los mayos arriba de los mayos ok gracias gracias ya veo que sí ya veo que conocen el tabulador ok punto número uno estas estas teclas las teclas de direccionamiento si están en una laptop va a estar al lado derecho de su computadora ¿ya? si dependiendo de qué tan grande sea la pantalla va a estar en unas teclas pequeñas si su teclado de la laptop tiene números va a estar un poco más al centro ahí va a depender búsquela por favor y me avisa cuando las tenga busque estas cuatro flechas y una vez que las ubique me avisa por favor ya están ya están ok pregunto bueno no pregunto presionen la tecla flecha hacia la derecha cuatro veces la tecla flecha hacia la derecha cuatro veces sí ahora presionen la tecla hacia abajo cinco veces la tecla flecha hacia abajo cinco veces cinco sí sí ahora presionen la tecla flecha hacia la izquierda una vez ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? movilizando la celda ok gracias ahora presionen la tecla tabulador por favor una vez presionen la hola perdón sí don Kevin me perdí la 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 primera parte porque no 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 lograba conectarme aparte aparte del repaso estamos aprendiendo a movilizarnos con las flechas flecha hacia la derecha a la izquierda hacia arriba sí sí eso es lo único que hemos hecho don Kevin presione la tecla hacia abajo cinco veces ahora presión en la cuatro veces hacia la derecha sí ahí estamos ahora ahora por favor busque la tecla tabulador busque la tecla tabulador esta tecla puede que aparezca con este nombre o puede que solo aparezca con las flechas o puede que aparezca tal cual está aquí la tecla tabulador donde se encuentra está en la parte derecha de su teclado arriba del bloque de mayúsculas perdón izquierda 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 de su teclado a la par a la par de la Q a la par de la Q sí te parece te parece una flecha para la izquierda y una flecha para la derecha exacto exacto esa es tabulador presión en la cinco veces y me dicen qué sucede qué hicieron muchachos lo presionaron cinco veces la tecla tabulador se hace un espacio hace nueve verdad ok ahora busquen la tecla shift por favor busquen la tecla shift o cambiar a mayúsculas ya puede que se conozca como shift puede que lo conozca como cambiará o puede que aparezca al lado derecho o al lado izquierdo una flecha hacia arriba ya lo tienen ya lo buscaron ya lo tienen saben qué tecla es o no es esta tecla es esta tecla esta tecla esta tecla que les estoy mostrando puede que puede que tienen dos una hacia el lado derecho y una hacia el lado izquierdo cualquiera de las dos me sirve permítanme que quiero ver cómo es activo gracias gracias a la persona que cerra el micrófono ok buscaron esta tecla la encontraron si ya la encontraron con un dedo presionen esta tecla y con el otro dedo presionen la tecla tabulador y vean lo que hace un dedo presionen esta tecla y con otro dedo la tecla tabulador y vean qué es lo que hace qué pasó qué hicieron qué sucedió se regresa se regresa ok entonces ya saben por qué es que tiene una flecha hacia la derecha y una flecha hacia la izquierda si usted presiona esta tecla tabulador se va a mover hacia la izquierda si lo presiona con el chifo va a regresar hacia la izquierda para que no solo usen los eh los movimientos de cursor estamos vamos bien entonces el tabulador o las flechas direccionales me van a permitir moverme una celda la tabulación siempre va a ser horizontal hacia adelante o hacia atrás no hacia arriba ni hacia arriba ok esta solo me va a mover horizontal no me va a mover ni arriba ni abajo para eso yo me tengo que estar desplazando con la flecha hacia arriba o la flecha hacia arriba ok ahora estas teclas aquí se llama form y aquí se llama en aquí se llama inicio y aquí se llama fin aquí se llama avance de página y retroceso de página repágina o avance de página estas teclas por favor búsquenla ya sea en español o en inglés búsquenla por favor en su teclado las encontraron una vez que las he encontrado me avisan por favor uno que la encontró quien más la encontró si ya ya la encontré señorita brenda van dos si ya la encontré gracias señorita maritza los demás la encontré ya las encontré ok ahora si usted presiona la tecla repágina o página app dependiendo de donde esté usted va a subir o ese ruido esa música esa bulla de mi computadora significa que no puedo subir más si usted presiona la tecla avance de página avance de página o página abajo presiónela una vez y vea a donde lo lleva presione avance de página una vez y vea a donde lo lleva a donde lo llevó se baja hacia donde cuánta bajó cuántas filas bajó veintidós veintidós ok yo estoy en la yo estoy en la nueve y llego hasta la treinta y uno tiene razón con veintidós pero dependiendo del tamaño de la computadora específicamente de la pantalla así va a ser la cantidad de líneas que ella vaya a pasar ok pero eso es para avanzar más rápido en lugar de desplazarme en lugar de bajar por la barra de desplazamiento vertical yo puedo utilizar esta tecla avance de página si entonces ya saben que la agarrondancia la tecla repágina o avance de página página arriba o página abajo como la quieran llamar les muestro de nuevo la imagen me va a permitir desplazar digamos veintidós veinte celdas veinte filas de celdas si estuviéramos en word sería una página ok en word también funciona estamos entonces yo ya acabamos de ver que me puedo desplazar con los movimientos de cursor con las flechas hacia arriba hacia abajo a la derecha o a la izquierda me puedo desplazar con la con el tabulador o con estas páginas si don no hay una pregunta hay alguna razón exacta porque el número específico de celdas me metió gol me metió gol fíjese desde que esto nació la dejaron fija ya desde que esto nació ya por el noventa y tres noventa y cuatro que empezamos a trabajar con excel ya era algo fijo y se mantiene hasta la fecha se mantiene pero no le sabría decir por qué cuál fue la razón por la cual dijeron hagamos que se mueva veintidós líneas hacia arriba o hacia abajo ahí sí se lo debo déjeme ver si lo investigo déjeme ver si lo investigo porque nunca nadie me había preguntado eso déjeme ver si lo anoto y lo voy a buscar cuando termine no para mañana se lo busco porque ya la tarde la tengo ocupada gracias ok alguna otra pregunta no no hay preguntas ok buscaron esta tecla que dice inicio buscaron esta tecla que dice home son las mismas son las mismas ya sea que esté en inglés o que esté en español busquen la tecla inicio por favor busquen la tecla inicio sí ya la tenemos bueno yo sí ok ¿quién más la tiene? ya la encontré gracias señorita Sandra gracias señorita María Adela gracias señorita Brenda presiónen por favor presiónenla una vez y me dicen ¿a dónde fueron? ¿a dónde los llevó? al inicio disculpen ¿al inicio de dónde? aquí hay muchos inicios al inicio de la fila al inicio de la fila o sea que como yo estaba en la A31 perdón como yo estaba en la A31 me llevó a la A31 ok entonces a todos nos llevó a la A a la A a la A de esa fila ok chévere ya conocieron que hay una tecla que me va a mover hasta el inicio de la fila ¿de qué fila? en la fila en que esté pero me va a llevar al inicio de esa fila ok ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? de las 7 8 o 9 o 9 teclas que hemos visto hasta el momento ahora ¿por qué les estoy enseñando esto? simple y sencillamente para que ustedes sepan que no solamente es con el teclado perdón que no solamente es con los movimientos de cursor que no solamente es con el ratón que yo me puedo movilizar hay otras teclas que me van a permitir moverme vamos a regresar al PowerPoint ahora ven esta tecla en esta tecla el control el CTRL que de ayer le venimos mencionando ¿sí? ¿ya lo ubicaron? sí ok y las flechas ya las conocemos ¿verdad? ahora presten atención yo estoy acá en la A1 por favor presionen control flecha hacia la derecha con un dedo en el control con otro dedo en la flecha hacia la derecha y díganme hacia dónde los lleva hacia la última celda al final ok a la celda XFD permítanme hacia la XFD está el número ¿sí? vean acá yo estoy en la XFD 31 ¿sí? ajá sigue ahí ahora con un dedo en el control con otro dedo flecha hacia abajo ¿a dónde fueron? final 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 ¿qué número? no me digan el final díganme el número acérquense bien y no me vayan a leer mal 10.485.579 10.485.076 1.485.576 ah vaya 76 76 79 pensé que yo era el disclésico pero no creo que es 76 gracias ahora presiona en la tecla control y la flecha hacia la izquierda y me dicen dónde van a dónde llegaron a la A a la A ¿a la A qué? a la A 1.048.576 ok vaya ahora presionen la tecla control y la flecha hacia arriba a 1 ok para que no me digan que nunca saben hasta dónde llega Excel con sus pilas pero estamos hablando de que desde la A a la Z deberían de haber 26 letras 26 columnas pero usted está llevando a la XFD o sea que hay más de 256 filas multiplíquelas por el millón 45 mil 576 filas llegando a la pequeña eso sirve para más de 10 libros contables de esos gruesos que antes usaban los contadores y todavía hay gente que me dice no Edson es que fíjate que era muy grande y no me cupo en la hoja iba de verdad sí yo soy malo por dejar hojas tan grandes cuando realmente esto llega hasta este número poco a poco ha ido creciendo hasta llegar a este millón si yo les dejo y de hecho vamos a hacer ejercicios creo que con ustedes no hago ejercicios tan grandes como de 400 o 500 líneas pero en otras secciones sí entonces imagínense para que ahí me digan no es que no cabe y yo no cabe vamos a dejarlo hasta ahí ahora si ustedes presionan la tecla control y fin vea a donde los lleva control fin sí a donde los llevó o no se movió se movió fíjense que vean mi pantalla si yo le dejo control fin me lleva a donde yo a la última celda donde yo he escrito a mí me llevó a la primera celda el control o el control inicio control fin control fin la debería de haber llegado acá si estoy escrito en algo a la última el control fin no se mueve la primera línea el control el inicio me lo lleva a mí al inicio valga la redundancia pero ya vamos viendo de que van caminando o sea que el control inicio va a llevar en teoría a la última celda que está inscrita no sé por qué a ustedes le están mostrando eso y el control inicio pues va al inicio equivale a un control flecha hacia arriba ahora ahora esto es para navegar más rápido ok esto es para navegar más rápido dentro de la hoja de cálculo ahora ayer ustedes me habían dicho que esto ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? sombrear sombrear elegir marcar seleccionar ok supuestamente sin el ratón yo no puedo trabajar yo no puedo hacer esto ¿sí o no? porque así me han dicho a mí de que sin esto esto solo se puede hacer con el ratón al igual que este ahora por favor con chip exacto por favor busquen esta tecla o esta no sé si teclado dice chip si dice solo bloque mayúscula o si solo aparece la flecha sin el chip busquen esto ya lo tenemos ok por favor con el chip presionen la flecha hacia la derecha no suelten el chip presionenlo hacia la derecha ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? sombreando sombreando ok ahora seleccionando celda seleccionando celda suelten el chip ahora el chip hacia flecha hacia abajo mantenga presionado el chip y siga presionando la flecha hacia abajo ¿qué están haciendo? seleccionando la columna seleccionando columna seleccionando celda hacia abajo ok ¿qué quiere decir? que si usted presiona el chip y la flecha hacia la izquierda como lo estoy haciendo yo va a elegir flechas perdón celdas adyacentes hacia la izquierda si presiono la flecha hacia arriba sigo seleccionando celdas adyacentes hacia arriba y si voy hacia abajo elijo celdas adyacentes hacia abajo y hacia la izquierda ok si usted presiona el chip hacia arriba hacia la derecha o hacia abajo o hacia la izquierda y está seleccionando celdas adyacentes celdas continuas si ¿por qué será que ayer en la noche que después de la clase estuve repasando el el ¿cómo se llama? en la plataforma y me salió una pregunta donde me me sigue esta pregunta para seleccionar las adyacentes y yo puse ahí que shift más tecla viese hacia abajo o hacia más y como que me salió ahí incorrecta ¿cuáles eran las cuáles eran las opciones que le daba? porque sí porque una es con el chip otra otra es con el control porque estamos hablando de ser de ser las adyacentes si yo presiono el chip perdón si yo presiono el control mire esto lo estoy haciendo con el control y las flechas hacia abajo y el clic sostenido esto lo estoy haciendo con control y el clic sostenido habría que ver que era lo que le estaban preguntando yo voy a revisar eso para saber qué fue lo que sucedió ok entonces volviendo al power si yo tengo el chip o el bloque mayúsculas con esto yo les puedo seleccionar un poco teclado si tengo control más shift más las flechas vea lo que hace control shift y las flechas mire mire lo que hizo selecciona toda la fila exacto y si ahora presiona shift control flecha hacia abajo selecciona toda la columna exacto esa es otra manera de trabajar con puro teclado para que vean que no es necesario el ratón que hace falta si bastante demasiado diría yo pero también algunas cosas algunas no todas las puedo trabajar con teclado le decimos al powerpoint ahora el no correlativo el no correlativo van a usar el control y el clic derecho y acá estamos seleccionando valga la redundancia celdas alternas como así mire presiona el control voy a seleccionar de esta E hacia abajo voy a seleccionar estas tres bueno y que estas tres de la G mire como lo hice presionando el control y la flecha y el clic sostenido el clic izquierdo y si quieren hacer una cruz no suelte el control y ahí lo tienen a todos no funcionó hay alguien que no le funcione hay alguien que esté confundido control shift más que dijo acá hay control shift y las flechas hacia arriba hacia abajo o hacia la izquierda pero ese es para que le elija de marque de donde usted está toda la pila o toda la columna desde donde usted está que es este 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 ya y con alternas es acá dice que acá dice clic derecho este es el clic derecho pero ustedes van a trabajar con este con el izquierdo hago énfasis porque vamos a ver para que sirve el clic derecho preguntas hasta el momento muchachos no hay dudas no hay preguntas ok continuamos entonces ahora ya saben para que es el inicio y para que es el fin ya saben para que es el avance de páginas y el retroceso de páginas ok como repito mande ok estas teclas estas teclas son muy importantes nadie las usa no nadie las usa porque nadie sabe que me puedo subir 22 líneas o bajar 22 líneas que sea hacia arriba o hacia abajo nadie sabe no las uso fue por eso de que casi nadie las usa pero yo me tomo la molestia de que ustedes entren dentro del porcentaje pequeño para que si sepan para que sirve esta esa parte de la página de avance y página de retroceso eh no la no la logré escuchar porque estaba desconectado se me había desconectado ok si usted presiona eh me voy a ir a donde está en español y en inglés si usted presiona página arriba o página abajo equivale que presione estas dos y va a subir o va a bajar de donde usted esté en teoría 22 líneas en teoría deberíamos de estar hablando don don Melvin y esa con cualquier otra tecla con cualquier con cual con cual con cual otra tecla la no usted es sola solo ya usted solo presiónela si después está la computadora mala suerte pero usted presiónela yo la presiono pero solo bajo una por una estoy aquí ¿verdad? ubíquese en a uno ubíquese en a uno ya ¿lo ola? ubíquese en a uno sí ya está en a uno ve mi pantalla ve mi pantalla ve mi pantalla sí ok ahora presione la tecla avance de página ahorita estoy en a uno ajá ahora presione la tecla avance de página presiónela una vez presiónela una vez ¿a dónde lo llevo? ve acá ¿qué le dice aquí? en el cuadro de nombre ¿qué le dice don Melvin? creo que se quedó pegado don Melvin sí yo creo que se quedó pegado bueno cuando regreso B27 ajá ¿y cuál está usted? B27 bueno la B27 ok vuelve a presionar avance de página estoy en a uno ahorita ok don Melvin como está en a uno presione una vez avance de página me lleva a la A27 ok ¿y a usted don Melvin? don Melvin ok ok entonces don Melvin cuando presiona avance de página solo baja una solo le baja una presione control pin control flecha hacia abajo ok ok vamos a ver que don Melvin se estabilice con la señal y continuamos nosotros entonces ok ahora el clic derecho el clic derecho me va a permitir a mí mostrar este menú contextual este menú dependiendo de donde esté me va a ayudar mucho me va a simplificar o me va a complicar la vida miren acá está dependiendo de la versión del Excel así va a ser la cantidad de cosas que le va a aparecer este menú siempre casi siempre aparece esta parte de aquí abajo esto vuelvo y repito va a depender de la versión del Office pero aparece sí dudas inquietudes hasta este momento no ok se sabían estas maneras de movilizarnos en de desplazarnos de movernos sí duditas sí no 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 ahora pregunto con alevosía cizaña premeditación y mala intención quieren saber el truco o no quieren saber el truco el que el truco sí le doy ok por favor encarecidamente busquen su teclado la tecla de función F5 validen si hay que trabajar con otra tecla llamada FN o si solo presiono F5 validenlo por favor vean su teclado cuando yo aprieto F5 me aparece duplicado ampliar segundo solo segunda pantalla ah no 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 entonces no presione la F1 no presione la FN y presione el F5 ah vaya termítame las cuatro y de referencial es ahí les aparece la pantalla sí aparece la pantalla sí sí ok vaya que conste que conste F1 siempre que yo les diga una tecla de función encarecidamente valide su computadora si hay que presionar la FN presione la FN y la F5 si no hay que presionar ninguna tecla más que solo F5 presione ok como sé yo usted debe de ir aprendiendo su computadora su teclado de su laptop ya y desgraciadamente nos malacostumbramos a los teclados de las máquinas con las cuales trabajamos si usted trabaja con una Dell solo va a tener que presionarla los que estamos trabajando con HP va la costumbre FN y las F ya lo digo porque yo antes trabajaba con Dell y ahora trabajo con HP entonces por eso es que más o menos conozco un poco de este claro en referencia acá este cuadro para que es para que yo pueda movilizarme a una celda si yo le digo escriban IV 500 por favor y le dicen aceptar escriban IV 500 y presionan aceptar ¿a dónde se fueron? a la IV 500 a la IV 500 ¿a rápido o más difícil de llegar? rápido y ven desaparece el cuadro de diálogo vuelvan a presionar F5 o la tecla de función con la F5 vea que arriba aparece el símbolo de dólar que dólar 27 que era donde yo estaba al inicio a ustedes les aparece una tecla una celda sí ahí aparece G27 no sé qué les aparece a ustedes en referencia me aparece G31 ok 9 dólar 3 a 3 ok usted estaba en la A3 si ustedes le dicen acá donde dice la referencia le dicen aceptar lo va a regresar a la cel a la celda donde ustedes estaban cierto ok ok pregunta de millón la pregunta del millón si se dan cuenta es falso que solo me puedo mover con las flechas el teclado es falso que me puedo mover solamente con el ratón o con las líneas de desplazamiento puedo mover con F5 siempre y cuando conozca la dirección la referencia de la celda a la cual quiero ir es mucho más rápido pero pero nadie utiliza el F5 todo el mundo anda buscando de celda en celda todo el mundo anda bajando cuando la pueden usar página arriba página abajo pero la F5 casi nadie la usa estamos claros alguna duda alguna pregunta no se la voy a olvidar pasar lista gracias vamos a pasar lista la señorita milagro de la paz Fuente Carranza no está tránsito señorita milagro de la paz hola acá estoy ok gracias ayer no estuvo ¿verdad? cómo no lo que pasa que tenía problemas con el internet ok la señorita tránsito Maritza Márquez Márquez la señorita Imelda Yanet Ábalo Guevara ya la vi ya la vi Santos Arelia Maya de Rivas no vino tampoco Noe Rodolfo Argueta Mena creo que por ahí gracias don Noe la señorita Sandra Yanet Orellana Pineda por ahí la vi temprano la señorita Brenda Yanet Rivas Mejía por ahí la vi presente gracias la señorita María del Carmen Villa Romero Villalta Villalta perdón está sí sí está creo que ya se ha leído la la señal la señal la eh don Isaac Adalberto Arias Martínez aquí estamos siempre recordándole que hay que pasar listo ok gracias don Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza presente gracias y señorita María de la Villalta Pineda presente gracias señorita Jennifer Patricia Presa Pineda señorita Jennifer Patricia estaba conectada pero se le cayó se le ha caído pero yo pero sí está ok Melvin Javier Peña Peña presente y Alejandra Dinora Hernández presente presente gracias don Kelvin presente y la señorita Celia Raquel Orellana Aguilar que la vi temprano ok vaya nos cheque y solo me falta señorita Santo Arelia Maya de Rivas es la única que me falta señorita Dinora y Alejandra Dinora Hernández y ayer vino ayer estuvo en clase fíjese que yo había tenido un problema con el enlace entonces hasta ahora en la tarde ya me lo compartieron porque me lo habían mandado a otro número y como se reinició el celular se me había quedado el enlace en el otro teléfono pero ayer si no estuve solo ahora ok gracias a orden vaya vamos a guardar con con respecto a los requerimientos que me pidieron ayer mandé el link como se los dije anoche no sé si revisaron sus correos para ver usuario y contraseña porque con el usuario y contraseña si no lo tienen comuníquense al chat del grupo para que les ayuden para ir avanzando yo hola se los había cortado el internet Sandra Yanet y Jennifer Pineda están presentes no sé si ya los marcaron ausente le pusimos Sandra Yanet Oriyana y quien más señorita Pineda quien más Jennifer Patricia Patricia Pineda si sus compañeros me dijeron de que ya de que se les había quedado el internet pero si ya lo tenía señorita Pineda a usted la vi temprano conectada pero que ya la había colocado el presente entonces ya todos pueden ingresar a la plataforma todos pueden ver el contenido de la de la plataforma para que vayan avanzando con eso presente bueno señorita Sandra ok entonces todos han podido ingresar nadie se ha quedado ok regresamos entonces al libro uno fíjense donde estoy yo en la I M si yo aquí presiono la tecla inicio me llegó al inicio de la de la fila si yo presiono la tecla control y el inicio me lleva al inicio de la de la hoja ahora si yo hago clic acá si yo hago clic acá donde tengo el cursor yo selecciono toda la hoja si yo les digo copien todo muchos eligen todo lo que quiero y si son varias celdas si son varias columnas andan tanto para arriba como para abajo es más fácil elegir acá y me marca todo cuando digo todo estoy hablando de todo el contenido de la hoja uno para poder copiarlo y para poder llevarlo a otro lugar aquí con este al hacer clic acá y aquí me aparece hoja 2 y yo puedo pegar esto que está acá lo copio me vengo a la hoja 2 y lo pego con control V estamos ahora en esta hoja en esta hoja yo tengo los mismos controles que usé en la anterior si yo digo control fin a dónde me voy control fin para qué es para qué es el control fin presiónelo no lo busque en el cuaderno presiónelo la última la última la última escrita escrita perdón el control fin sí sí exacto a la última que se ha escrito exacto y presiono control flecha hacia abajo igual igual que igual llega a la última a la última cuál a la última última ¿verdad? a la última a la última a la última ok y si presiono y si presiono control inicio nos regresa a la A1 exacto en la primera fila y si presiono control flecha hacia la derecha lleva hacia la XF de 1 ajá la última de la fila ajá y si presiono inicio a la A1 a la A1 y si presiono avance de página a mí avance de página solo 27 a mí avance de página avance de página solo una celda me mueve dígese don Melvin que no sé porque solo le mueve una una celda una por una me mueve o dos bueno de dos en dos porque estoy en la A15 y la la pucho me da la A17 de dos en dos es bien raro debe regresar igual es bien raro si su computadora tiene teclado numérico si tiene a la derecha tiene un teclado numérico y tiene en el teclado numérico de la derecha quite la que dice bloque numérico que debe de estar a la izquierda de la división a la izquierda ajá hay un bloque numérico ya lo lo puse presionalo una vez ahora presione el 3 que es avance de página el 3 el 3 si el 3 de ese teclado numérico presione el 3 igual lo mismo pasa hay que esperar su computadora a usted el de la original de si pero es primera vez que me sucede eso de todo el tiempo que tengo si porque lo único que no yo si la dejo puchada y me lleva hasta donde ella quiere pero al regreso igual si la tengo puchada va sin parar hace poco hicieron una reparación y le activaron el window en 10 no sé si tendrá que ver eso no 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 tiene nada que ver no tiene nada que ver algo algo raro tiene en su teclado sí pero no tiene por qué haga la redundancia nos deberíamos de estar desplazando de más de 10 celdas a la vez de más de 10 líneas no le debería estar moviendo de 2 en 2 o de 1 en 1 avance de página en 2 en la tecla número 3 del teclado numérico y lo tengo al lado de arriba también en 2 opciones sí 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 pero yo pensaba de que quizás una o dos teclas estaba mal pero ya veo que no porque si no lo digamos si no lo dejo de escuchar si no lo dejo no le quito el dedo y se va donde le quiere sí sí eso sí es pero no debería no debería si lo pucha solo una vez 3 3 3 avanza ok bueno déjenme averiguar por qué no debería pero déjenme averiguar por qué ok muchachos entonces si yo presiono control flecha hacia la izquierda me voy al inicio de la de la fila donde estoy si presiono control flecha hacia arriba me voy a la a 1 y lo que dijo el compañero si en el cuadro si acá en el cuadro de nombre coloco H700 y presionan enter se van a la H700 si repito si acá donde dice H700 que está en el cuadro de nombre yo escribo IB500 y presiono enter me voy a ir a la IB500 estamos ok señores esas son las maneras de desplazarme en Excel esas son las maneras en las que yo tengo para moverme en Excel ya son las 8 lo vamos a dejar hasta aquí para mañana ya empezamos a ver los formatos de celda formatos numéricos para mañana ya se acaba la teoría vamos con ejercicios y teoría una consulta no me puedo ubicar en el cuadro de nombres acá don Melvin acá escriba acá escriba sí estoy tratando de escribir ahí pero cuando quiero ubicarme ahí ahorita sí ahorita sí H700 enter ahí está ya ok gracias a la orden para mañana empezamos los ejercicios muchachos voy a tratar de que en el transcurso de la tarde enviárselos al whatsapp para que en la noche ya todos que tengamos el el documento empezamos la teoría y empezamos a trabajar empezamos con los íconos y seguimos trabajando ¿les parece? claro ok entonces lo dejamos hasta acá será hasta mañana Dios mediante se me cuidan buenas noches gracias 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 buenas noches solo tengo una pregunta sí señorita Imelda que se me fue la señal y me tocó desconectarme un momento porque no me cargaba no sé si me puso la asistencia yo creo que sí es que me costó volver a conectarme porque aquí no hay mucha señal su nombre sí señorita Imelda usted había entrado temprano valga la redundancia sí es que esa es la ventaja de que cuando van entrando y valga la redundancia tengo visibilidad los voy anotando de una sola vez si se va la señal pues ya sé que estuvieron aunque sea cinco minutos pero estuvieron así fue con la señorita Sandra Pineda que entró temprano al igual que la señorita Celia que fueron las primeras tres que me acuerdo que ingresaron le fui colocando la asistencia de una sola vez ah ok gracias a la orden una consulta sí don Melvin el si uno se le desconecta varias veces el tiempo el tiempo no o sea el tiempo que uno pasa desconectado no no lo ponen ahí digamos que puedan decir que porque muy poco tiempo recibimos fíjese de que ahí nos va a afectar fíjese que ahí sí me metió gol porque yo sé de que no en todos lados la señal es muy buena y más cuando está lloviendo que en todos lados es malísimo pero yo creo que no de todos modos cualquier cosa la gente de la gente administrativa de inglés corporativo se comunicaría con ustedes porque también le dan seguimiento por lo menos hay una persona de que ha estado ausente en las tres clases ya se comunicarían con ellos para ver qué fue lo que pasó por eso es que a veces pregunto mire estuve en la clase de ayer para ver si entró y se le cayó y yo le puse en asistencia pero ya ayer 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 dijo usted que eran veinte horas con usted y veinte horas más o menos en la plataforma ajá ese es para la primera el primero en la plataforma nos aparecen digamos curso número uno curso número dos o es todo el no es todo o sea en total son cuarenta horas veinte conmigo y veinte en la plataforma en la plataforma ustedes pueden ir adelantando las lecciones pueden ir al paso conmigo como ustedes quieran la cosa es de que trabajen en la plataforma también no solamente mis clases ya alguna otra duda don Melvin pero es que en la plataforma y no aparece que hasta el veinticuatro hasta el dos mil veinticuatro termine el curso ah no sé yo como solo ingreso veo algunas cosas pero si hay si hay errores de fecha pues mis compañeros lo tienen que arreglar yo les yo lo reviso mañana y y les aviso a ellos los de los de la oficina ok si no hay más dudas ya les quité cinco minutos de más nos vemos mañana tengo una pregunta licenciada le voy a poder preguntar y el viernes nos va a dar la clase fíjense que yo quería pero dicen que es asueto nacional y que ustedes no lo iba a decir que mañana se me olvide preguntarle no eso ya está cuadrado no vamos a recibir clase yo quería pero me dijeron que ustedes iban a protestar iban a hacer una huelga diálogo por el estilo así que mejor no bueno ok será hasta mañana adiós mediante gracias bendiciones bendiciones